De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, en Saltillo hay cerca de 800 mil perros callejeros y de casa que generan un promedio de 600 gramos de heces al día, es decir, poco más de 480 toneladas de desechos, por lo que se requieren campañas de esterilización para controlar su reproducción y reducir la contaminación que generan. La diputada Edith Hernándezillas señaló que las cifras son alarmantes y los municipios deberían implementar programas sobre la adopción y tenencia responsable de estas mascotas por los riesgos que generan al abandonarlos en las calles. La Ley de los Derechos de los Seres Intientes de Coahuila establece multas de 150 a 500 salarios mínimos y de cuatro meses a un año de prisión a quien abandone a su mascota o incumpla con los deberes de asistencia, como alimentarla, asearla y brindarle servicios veterinarios, por ejemplo. Añadió que en los municipios faltan mecanismos para controlar la población canina, abundan los que se encuentran en situación de calle y la reproducción es indiscriminada, pues una perrita y su descendencia pueden tener hasta 60 mil crías, lo que genera un problema de salud pública y de contaminación. Los desechos se pulverizan y circulan en el ambiente, lo que representa un problema de salud pública por las bacterias y parásitos producidos, a lo que se añaden las mordeduras y las plagas de garrapatas. Con imágenes de Luis Antonio Durón para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.